Hoy en día, o bueno, el ser humano siempre se ha comparado, ya se compara con el vecino o con la gente que lo rodea, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, pero con el uso de redes sociales y el internet nos comparamos con más personas porque tenemos contacto con más personas. A veces ni las conocemos, ¿no? Qué famosos, qué modelos, qué, pues no sé, celebridades y pues nos pueden cambiar la perspectiva de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Además, pues hay un montón de filtros en redes sociales, ¿no? También que se pueden usar. ¿Tú qué opinas de eso? Platícame, no sé, ¿qué opinión tengas? Creo que, bueno, tenemos experiencia como la individual y la grupal, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con mujeres, muchísimo más que con varones, ¿no? Y creo que de las cosas que más he percibido de manera individual es el alto estándar que tenemos, ¿no? De estarnos comparando con personas que no son a veces ni de nuestra nacionalidad. Claro, sí. ¿No? Y que cada rasgo es muy particular de cada persona, ¿no? No solamente de mujeres, sino también de hombres. Entonces creo que este estándar nos pone así como una exigencia y de alguna manera también va saboteando tu autoestima. En alguna ocasión yo decía con unas amigas, o sea, como que hoy no tengo ganas de ver Instagram, o sea, creo que a todas nos ha pasado que hay días en los que te sientes muy radiante, muy bien con tu físico, con tu aspecto, en armonía con todo, pero hay días que no estás como en esa onda y entonces como que no necesitas dosis de Instagram, de ver a supermodelos, supercuerpos. Creo que una de las cosas que a mí me ha servido es no seguir a chicas que me parecen con altos estándares de belleza y que están muy alejados evidentemente de los míos y buscar un contenido más loable o acerca de lo que yo percibo que es más real, ¿no? No significa que no lo sea en otro aspecto, sino lo que me parece como en más emparejado con mis ideales. Con la cita y con la realidad, ¿no? Igualmente, como dices tú, hasta hay de otras nacionalidades y lo que te platicaba afuera de cámara, ¿no? Muchas veces tenemos características físicas que ya no podemos cambiar, o sea, podemos mejorarlas, o bueno, hacerlas un poquito más parecido a lo que nos gustaría, pero no podemos cambiarlas del todo. Por ejemplo, una parte que estudia mucho la nutrición es la antropometría, que básicamente es la medida de las proporciones corporales, los huesos sobre todo. Una anchura de hueso ya no la puedes cambiar, pues al menos con cirugía estética, pero no es muy, muy complicado. Por ahí existía el rumor de que Thalía, ¿no? Se había quitado dos costillas para tener la cinturita, pero bueno, no nos consta. Cinturita, pues sí tenía, o bueno, sí tiene. Por ahí se decía también que así nació, sin esas costillas, ¿no? Pero esa es una condición exclusivamente de esta persona. Si nosotros quisiéramos tener esa cinturita, pues a lo mejor no la podríamos conseguir tan fácilmente. A lo mejor con una cirugía sí, pero también pondría en riesgo nuestra salud. Entonces hay que ver también o conocer, o bueno, conocer nuestra naturaleza humana, el cómo somos y pues aprender en qué podemos mejorar y en qué no aceptarlo. Finalmente, pues las redes sociales no ayudan mucho en eso, pero creo que es un trabajo de introspección bien fuerte en el que pues sí tenemos que sabernos amar, ¿no? Con nuestras características físicas, también incluye nuestra nacionalidad, nuestros papás, ¿no? Porque también tenemos rasgos de nuestros papás y aprender a querernos, a amarnos así con nuestra belleza, pues de nacimiento, ¿no?